Creción, un cordial saludo. En el siguiente vídeo vamos a revisar qué es la generación de insumos de política pública y normatividad y su manera de registrarlos en el CBLAC. Este producto se entiende como el resultado del encuentro y el diálogo de saberes y conocimientos entre un grupo de investigación y grupos poblacionales, que buscan aportar desde la ciencia elementos de contextualización y argumentación sobre un tema específico de interés público para el diseño, justificación o modificación de instrumentos de política pública y normatividad como programas dirigidos a la población como parte de programas de gobierno, desarrollo e implementación de políticas públicas, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Tribunales Superiores de Distritos Judiciales, Tribunales Administrativos, Consejo Superior de la Judicatura, Tribunales de Arbitraje o Tribunales Internacionales para la toma de gestiones jurídicas. Para realizar registro de la generación de insumos de política pública y normatividad, una vez nos encontremos en la página principal del aplicativo CBLAC, nos ubicaremos en la parte lateral izquierda y seleccionaremos Procesos de Apropiación Social del Conocimiento y, posteriormente, generación de insumos de política pública y normatividad. Él nos mostrará esta tabla donde podremos evidenciar los registros que hayamos hecho anteriormente y podremos realizar un nuevo dando Crear. Él nos llevará a esta página donde podremos diligenciar toda la información respectiva al producto, iniciando por el nombre del proceso, la fecha de presentación, indicamos año y mes, el medio de verificación, la licencia sea de atribución, atribución compartir igual, atribución no derivadas, atribución no comercial, atribución no comercial, compartir igual, atribución no comercial, no derivadas. Indicamos que la licencia es de atribución y también el nivel del documento o acto normativo, ya sea a nivel nacional, regional o local. Para términos del ejemplo, indicaremos que su aplicación es de nivel local y el tipo o formato. Indicaremos que es PDF y, posteriormente, el proyecto al cual está inscrito. Recuerden que este proyecto debe estar previamente diligenciado. Adicionalmente, indicaremos los objetivos, la metodología, los resultados obtenidos y la descripción del insumo para el diseño, justificación o modificación del instrumento de la política pública o normatividad. También debemos adjuntar el certificado emitido por la entidad que adopta y o usa este documento. Damos adjuntar, seleccionar archivo. Una vez este nos cargue, damos enviar y posteriormente guardar. Él nos enviará a esta página donde podremos evidenciar toda la información que acabamos de registrar, validando que ésta sea correcta. Revisamos que el documento sí esté cargado y posteriormente damos regresar. Él nos volverá a llevar a la página inicial donde podremos evidenciar la tabla que vimos anteriormente y podremos evidenciar también el registro que acabamos de realizar.